En primer lugar, les informamos de la aprobación del proyecto de decreto que crea y regula el Comité de Ética de los Servicios Sociales de Castilla y León. Este Comité de Ética supone lo que es un paso más en la calidad de la atención social que se presta a los ciudadanos de Castilla y León, mediante el que no solamente se garantiza el bienestar de todas las personas usuarias de los servicios sociales, sino también garantizar sus derechos. Estamos hablando de aspectos éticos, que son una preocupación constante en cualquier servicio que atienda a las personas y que, en algunos casos, en casos especialmente complejos, puede suscitar debate y puede provocar o promover distintas formas de interpretación. Por eso, este Comité de Ética se creará en base a una serie de criterios profesionales que serán quienes ayuden a quienes después atienden a las personas a tener esa clara pauta de actuaciones que, como les digo, garanticen el bienestar de las personas, pero también sus derechos y sirve de alguna forma también para consulta de liberación de todas las cuestiones que afecten a los profesionales. Entre las tareas del Comité está sensibilizar a los trabajadores, análisis y asesoramiento de situaciones singulares que puedan darse, orientar desde el punto de vista ético y la elaboración de protocolos de actuación. Tendrá una composición multidisciplinar en la que habrá personas con expertos en ética aplicada y profesionales de los servicios sociales que también tengan conocimientos de ética, lo que hará que sus informes, aunque no tengan carácter vinculante, serán por escrito y ayudarán, como les digo, a que haya una uniformidad y homogeneidad a la hora de tratar temas, en algunos casos, especialmente complejos. En segundo lugar, la Junta hoy también ha aprobado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración de la Comunidad y sus organismos autónomos. Estamos hablando de un plan que recoge los principios, las competencias, los criterios técnicos y de organización que tienen que tener los servicios de prevención de riesgos y de salud laboral de nuestra propia Administración. Estamos hablando de un plan que va a afectar a 6.356 centros y a un conjunto total de empleados públicos de 84.327. No solamente se trata de prevenir, sino también de evitar los riesgos y eliminarlos en los casos que se pueda y en los casos que no, siempre minimizarlos. En este caso se trata de un sistema mixto, es decir, estamos hablando de recursos propios y de recursos ajenos. Recursos propios de la Administración General y de los organismos autónomos, con un total de 436 personas y recursos ajenos que son 186, salvo en los servicios sanitarios que el propio SACIL es el encargado de los servicios de prevención. La consejería competente a la hora de la organización es la consejería de la Presidencia y todos los puestos directivos, secretarios generales, directores generales o altos cargos tienen esa responsabilidad. Pero también aquí hay que destacar que cuando hablamos de servicios de prevención, los delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores para este ámbito y los propios empleados públicos tienen una participación directa tanto en el comité como en el comité intercentros y la comisión técnica de prevención de riesgos. Por otra parte y por la consejería de fomento y medio ambiente, se ha presentado hoy para aprobar el texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Como todos ustedes saben, la ley 8.2014 del año pasado, la ley de prevención ambiental, entre otras cuestiones, pedía y promovía que en el plazo de un año, de alguna forma, se elaborara este texto refundido. Porque estamos hablando que en materia de protección ambiental la dinámica es muy alta y que han sido estos últimos años, no solamente por directivas europeas, nacionales o las propias de la comunidad autónoma, por lo que es necesario unificar. Estamos hablando de integrar todo lo que hay hasta ahora, de tal forma que este texto refundido de la ley de prevención ambiental lo que nos va a dar es seguridad jurídica, evita toda la dispersión normativa que hemos tenido hasta ahora y eso es un beneficio no solamente para la administración, sino también para las personas o los sectores de actividad que necesitan conocerla. Con esto, como les digo, pues vamos a tener en un mismo texto, ordenado, concordante y uniforme y con claridad de exposición todo lo que afecta a estos aspectos. El objetivo es el mismo que tenía la ley, es decir, la máxima protección ambiental y adecuada calidad del medioambiente, pero, como les digo, con una normativa uniforme y que facilite el trabajo para todos los que tienen que utilizarla. Por parte también de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha propuesto prorrogar esas medidas de especial protección para los compradores y arrendatarios de viviendas afectados por la crisis. Si recuerdan ustedes, el capítulo 3 y el 4 de la ley 10-2013 de medidas urgentes en materia de vivienda, pues se facilitaba una serie de actuaciones por las que se buscaba que la situación de crisis que estaban viviendo muchas familias no repercutiera directamente en la pérdida o la imposibilidad de tener vivienda. Sabemos que ahora la situación, aunque haya mejorado, todavía es necesario seguir actuando y seguir ofreciendo oportunidades para las personas que tienen estas dificultades. Esto se ha hablado dentro del marco del diálogo social y se ha acordado hacer esa prórroga, como les digo, de esas medidas urgentes. Medidas que son, en algunos casos, de carácter temporal, como puede ser la moratoria en el pago de las cuotas, la reestructuración de la deuda, la reserva de viviendas que están desocupadas para el parque público, la reducción de los precios máximos de venta y alquiler, etc. Eran dos años lo que teníamos hasta ahora y era posible la prórroga de un año y es lo que se ha hecho en este momento. También, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hoy se han aprobado cuatro expedientes de gasto. Los dos primeros se trata de obras de infraestructuras para abastecimiento de agua. En el primer caso estamos hablando del abastecimiento de Garcillán, con un importe de 254.000 euros y en el segundo, de Mata de Cuellar, con un importe de 258.000 euros. Los dos en la provincia de Segovia. También, Fomento y Medio Ambiente presenta un expediente de gasto de más de 500.000 euros para material de protección individual en extinción de incendios forestales. Estamos hablando de cascos, de buzos, gafas, guantes, botas, todo tipo de vestuarios de protección para los servicios, como les digo, de prevención y extinción de incendios. Y el último expediente de gastos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se trata del sellado del vertedero de Topas en la provincia de Salamanca. Son 260.000 euros. Estamos hablando de un vertedero que se encuentra a 3,3 kilómetros de distancia del núcleo urbano y que se enmarca dentro de ese plan de gestión de residuos sólidos urbanos que ustedes conocen, por el que ya han finalizado 517 sellados de vertederos y los 34 que están pendientes todos están de una u otra forma iniciados. Por parte de la Consejería de Educación se ha aprobado hoy la licitación de una obra de un centro de educación especial que se construirá en Cobaresa, en Valladolid, por un importe de 7,8 millones de euros. Estamos hablando de un gran centro de educación especial que tendrá una superficie total construida de 6.000 metros y otros 6.000 prácticamente de urbanización con espacios suficientes pues para atender a la escolarización de 100 alumnos y 30 en régimen de residencia. Estamos hablando de uno de los centros mayores de educación especial que se prevé que se inicie en el 2016 y que pueda estar en marcha el curso 2018-2019. Como les digo, es una gran inversión, son 7,8 millones de euros, pero estamos hablando de que es un centro que tiene unas características singulares. Piensen que tiene no solamente los espacios docentes habituales, sino que cuenta también con talleres, talleres audiovisuales, aula vivienda, salas de ocio, descanso o juego, aula de psicomotricidad, gabinete de logopedia, gabinete de fisioterapia, aseos, zona de residencia, zona de invernadero, espacios exteriores y zonas deportivas y de ocio para los niños y niñas que estén allí. En el conjunto de la comunidad hay 13 centros de educación especial en los que se atiende a niños y niñas con especiales dificultades que no pueden ser integrados en la educación ordinaria. Y este, como le digo, pues va a ser uno de los más grandes y que está previsto que en el curso 2018-2019 pueda estar ya funcionando. Por otra parte, también por la Consejería de Educación, pues se aprueba la creación de la Facultad de Fisioterapia y la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. No es tanto la creación como la transformación de la denominación, es decir, que se suprime en el campus de Soria, se suprime la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Soria y ahora será Facultad de Fisioterapia. Y en Valladolid se suprime la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y será la Escuela de Ingeniería Informática. Estas dos, los dos seguirán dando los grados, la diplomatura en los casos que todavía se mantenga antes de extinguirse y el máster. También la Consejería de Educación hoy presenta un expediente por el que se subvenciona con casi 600.000 euros los servicios de comedor escolar de los centros de educación especial. Al igual que les decía antes, en los centros de educación especial, en este caso que corresponden a entidades sin ánimo de lucro, que corresponden concretamente a FEAPS Castilla y León, a la Federación de Autismo de Castilla y León y a la Federación Síndrome de Down, cuentan con los servicios de comedor escolar, al igual que los centros de educación ordinarios. En este caso, los comedores pues tienen un coste mayor debido a que tienen unas necesidades especiales de ratios de personal y lo que hace la Consejería con esta subvención es apoyar, al igual que se hace en la educación, la parte de gastos de comedor escolar. Por tanto, son 600.000 euros, como les digo, para esos tres entidades. Por parte de Sanidad también se presentan hoy expedientes de gasto, que son, en primer lugar, dos expedientes para el Hospital Río Ortega de Valladolid. El primero se trata del suministro de implantes cocleares por valor de 407.000 euros. Estamos hablando de la adquisición de 18 implantes cocleares, 9 de tipo estándar y 9 pediátricos. Es decir, con esto se cubre la demanda esperada para un año. Y por parte de la Consejería también en ese mismo hospital, se ha presupuestado 598.000 euros para diálisis peritoneal domiciliaria. En este caso estamos hablando de 25 pacientes que se beneficiarán durante el año de esta diálisis. Y por parte de Sanidad, y en este caso ya es para el Complejo Asistencial de León, lo que se ha iniciado es la contratación del suministro de 100 camas articuladas eléctricas. Estamos hablando de camas y el resto del mobiliario, mesillas, sillones, para el Hospital de León, el Hospital Monte San Isidro y el Hospital Santa Isabel. Con esta nueva compra podríamos decir que se han actualizado ya el 60% de las 1.178 camas disponibles en este Complejo Asistencial. Y estos son todos los expedientes que se han aprobado en el Consejo de hoy. Cualquier pregunta que deseen formularme a su disposición. ¿Nos puede poner algún ejemplo del tipo de dudas éticas que abordara este comité de ética? Por contar en qué consistirá. Sí, piense que en muchos casos, vamos a ver, la base que tiene el introducir el componente ético en todos los servicios públicos, creo que está clara. Es decir, pero en los casos de personas con discapacidad o personas que puedan tener en ese momento unas dificultades a la hora de tomar sus decisiones libremente, pues hay que ser más cautos para proteger sus derechos. Imagínense personas que en un momento dado pues haya que inmovilizar porque su estado no les permite estar de otra forma, personas a las que haya que proteger, pues porque puede haber determinadas disfunciones en cuanto a su libertad de actuación o libertad sexual. Estamos hablando, como le digo, de aspectos sociales que, como cualquier comité ético, de hecho en los centros sanitarios ya existe, pues elaborar protocolos de actuación en estos casos. Es decir, se trata de no que el profesional tenga claro qué pautas son las razonables y que esas pautas se hagan pues con el consenso de un grupo multidisciplinar que es este comité ético. Con el buen criterio profesional. Es decir, es igual que la deontología de cualquier profesión. Yo creo que todos lo saben, pero lo que queremos es que haya un foro de debate, de reflexión, de propuestas. Es decir, no es nada más que un paso más en la calidad para garantizar los derechos de las personas. Respecto a la asignatura de religión, dicen los sindicatos de educación que no comparten en el hecho de que si hay un alumno apuntado a religión se le dé clase y en el resto de asignaturas no ocurra lo mismo. Es que está en la ley. Es que está en la ley. Mientras esté en la ley, pues hay que cumplirla. Entonces, mientras haya una persona, un alumno en este caso, que lo solicite no cabe disposición individual. Sobre esa petición que han hecho Ciudadanos respecto a la gratuidad de los libros de texto que tiene que decir la Junta. ¿Es partidaria la Junta? Se estudiará. Yo creo que la Junta siempre ha sido partidaria de facilitar los libros de texto a aquellas familias que por una u otra razón no podían adquirirlos. Hasta ahora, pues, se ha habido ayudas económicas. Está el programa Releo, que permite el intercambio de libros. Es decir, que es algo que siempre se ha tenido en cuenta. Y el hasta dónde se pueda llegar o hasta dónde no se pueda llegar, eso es lo que hay que valorar. Pero, a priori, pues, hombre, es algo razonable. Todo el mundo entiende que hay que facilitar que la educación obligatoria, pues, es obligatoria, pero tiene que ser, en la medida de lo posible, pues, fácil para el usuario. Si se plantea la Junta esta gratuidad de los libros de texto, ¿por qué no lo ha hecho durante todos estos años? Ahora mismo se está estudiando. Es que no… Vamos a ver. Yo creo que todas las medidas tienen una graduación, podríamos decir. Es decir, como principio estamos totalmente de acuerdo, pero luego habrá que ver hasta dónde se puede llegar y eso tendrá que decidirlo la Junta. Y lo va a decidir. Probablemente lo podría haber decidido de muchas formas, pero esta es una de ellas. Sí. A mí me gustaría conocer si hay alguna novedad respecto a la llegada de refugiados tras la primera llegada. Si ha habido comunicación por parte del Gobierno, si va a haber más llegada, cómo se está regulando. Si hay cambios sustanciales respecto a las previsiones que ustedes anunciaron en su momento. ¿Cambios sustanciales? No. La verdad es que, desafortunadamente, creemos que el ritmo de llegada es muy lento. Y en estos momentos han llegado esos primeros en un número, desde luego, muy inferior al que esperábamos. Lo que sí tiene el Ministerio es toda la disposición de la comunidad autónoma, todo lo que se nos solicitó, las plazas, para que en cualquier momento, si cambian las circunstancias, puedan venir. Pero no ha habido sustancial nada. Y ya le digo que, bueno, nuestra opinión es que esto tiene que ser un poquito más rápido. Aquí le pedimos a las autoridades europeas que, ante un problema, pues cuanto antes se empiece a tomar la decisión, mejor. Sí. Volviendo a la propuesta de Ciudadanos de la gratuidad para los libros de texto, ellos comentan que sería sin el límite de renta. O sea, para todas las personas, independientemente de su renta. No sé si comparten ese criterio cuando, por ejemplo, los beneficios fiscales se ha establecido el criterio. Habrá que estudiarlo. En principio, pues cabe todo, pero lo cierto es que hay que estudiarlo y, desde luego, siempre tiene que haber una prioridad para aquellos que sea por dificultades, es decir, rentas más bajas. Una prioridad y hasta donde se pueda llegar, pues eso nos lo va a dar la situación de ingresos. Teniendo en cuenta las exigencias de Ciudadanos y de la Unión del Pueblo Leónes, que es otro grupo que se ha abstenido la votación de las enmiendas a la totalidad, ¿consideran que en estos momentos está más cerca el posible acuerdo con la Unión del Pueblo Leónes que con Ciudadanos de cara a la aprobación de los presupuestos? Yo creo que aquí todavía hay mucho recorrido. Piensen que ayer fueron las enmiendas a la totalidad, pero ahora vienen las parciales y realmente es donde está el grueso de las modificaciones y, desde luego, van a ser muchas. Por lo que hemos visto, los grupos políticos van a presentar una gran batería de enmiendas y habrá que estudiar todas con la misma intensidad. Y aquellas que puedan ser consensuadas, que es de lo que se trata cuando se acepta una enmienda, que además sean buenas para las personas y, por otra parte, también el grupo político le ayude a suscribir unos presupuestos, pues bienvenidas sean, pero hay muchas, sí. No sé si tienen alguna noticia del grupo de trabajo del carbón o de la orden. En principio creo que es la próxima semana, se reunirá el grupo de trabajo, no recuerdo el día, pero es la próxima semana. ¿Se van a participar? ¿Cómo está eso? Pues irán representantes de la Consejería de Economía y Hacienda, puede ir su titular, la consejera o algún alto cargo. Estaba previsto que se reuniera la semana pasada y, por algunas razones ajenas, se suspendió la reunión y estamos esperando que se vuelva a convocar y sabemos que es la próxima semana. ¿En el Ministerio? Sí, sí, sí. ¿Y quiénes participan en esas reuniones? Pues las comunidades autónomas y representantes de los distintos ministerios, tanto del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Industria y, me imagino, que altos cargos relacionados con el sector de la energía. ¿Y qué posición van a llevar ahí? La misma de siempre. Es decir, la posición de la Junta de Castilla y León no ha variado. Nosotros seguimos pensando que el carbono autóctono tiene unas posibilidades lógicas y unas posibilidades razonables de seguir siendo consumido y que eso sería la solución ideal. Todo lo demás es paliativo. Es decir, cuando hablamos de los fondos que podamos pedir, que se cumplan todas las medidas, los fondos Miner, todo eso ayudará. Pero, desde luego, creemos que hay solución y, por eso, esperemos que en esa reunión se ponga de manifiesto. Van también otras comunidades autónomas que tienen la misma situación, claro. ¿La Junta va a quitar el número mínimo de alumnos por aula para equiparar el resto de las asignaturas a la religión, como piden los sindicatos, para que no haya discriminación? No se ha planteado nada en este momento. No hay nada sobre la mesa. ¿Saben si se van a personar en el caso de la instrucción judicial que se está siguiendo por la presunta valorización en el edificio de Arroyo y en los terrenos de Portillo? Se está estudiando. Los servicios jurídicos se están estudiándolo. ¿Solamente eso lo están estudiando? En este momento se está estudiando, sí. ¿Y están preocupados? No. Sí, respecto al texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental, ¿cuántas normas había en este momento vigentes que quedan unidas en el nuevo texto? Pues espera, a ver si lo tengo, pero sí le puedo decir que… No, no lo tengo, pero piense que en medioambiente, y creo que es algo ya que está casi en el ideario colectivo, que en medioambiente es habitual la profusión de normas, no solo voy a leer de la comunidad autónoma, sino nacionales o directivas europeas que se van incluyendo y que al final hace que sea muy dificultoso. Entonces, lo que se ha hecho ahora es que tiene un artículo único por el que se refunden y se incluyen todas las que hay. Y respecto al siguiente punto también de medioambiente, se han aprobado las medidas de progresión para compradores y arrendatarios. Me gustaría saber en estos dos años cuántos se han beneficiado y a cuántas personas va a permitir beneficiar esta prórroga de un año más. Pues mire, a modo de ejemplo, le puedo decir que en la moratoria, en el pago de cuota mensual, pues han sido 330 las solicitudes y 300 concedidas. En la reestructuración de la deuda, es decir, lo que tienen pendiente de amortizar, ha habido 182. En la amortización anticipada de la compra, 467. Luego, por otra parte, hay también la flexibilización de los requisitos para adquirientes y arrendatarios. Entonces, para la compra o alquiler, la modificación de requisitos ha afectado a 777, es decir, que en compra y en alquiler, 269. Son muchas familias. Esto estamos hablando solamente de las ayudas o de las autorizaciones propias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es decir, de vivienda. Por otra parte, ustedes saben que la red de protección a las familias, esa tiene también una serie de medidas, de ayudas de emergencia para casos de alquiler de vivienda. Esas van al margen. Estas solamente son las que se refieren a la vivienda pública y a la promovida por la Junta de Castilla y León. Sí, no sé si podría hacernos una valoración de lo que está sucediendo en Cataluña. Se va a votar esta mañana por segunda vez la investidura y parece ser que de nuevo no va a salir Artur Mas, a pesar de haber ofrecido hasta diez meses de un gobierno, hasta una moción de confianza. No sé qué valoración hace. El presidente se ha reunido esta mañana con el presidente del Tribunal Constitucional. No sé si han abordado este asunto, la declaración que se ha aprobado en Castilla y León. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, el presidente del Tribunal Constitucional es cierto que está hoy aquí, está en Valladolid y ha estado reunido con el presidente de la Junta de Castilla y León. Eso se enmarca en el ámbito normal de cortesía institucional. No olvidemos que el presidente del Tribunal Constitucional como tal es una autoridad del Estado. Y aunque el presidente en el Tribunal Constitucional habla por sus resoluciones y la tenemos muy reciente, supongo que se habrá comentado, pero a nivel de lo que todos ustedes conocen. Yo creo que sí es bueno si el presidente le habrá contado que aquí, precisamente en Castilla y León, ha sido una de las autonomías que se ha manifestado más explícitamente, no en apoyo al gobierno en sí, sino en apoyo a las instituciones que garantizan, en este caso, el cumplimiento de la ley. Y en este caso la institución es el Tribunal Constitucional. Y además, bueno, no solamente han sido grupos políticos, ustedes lo saben, que se han incorporado muchas personas que han suscrito también ese manifiesto que hemos llamado por el futuro de todos. Y el presidente habrá tenido ocasión de comentárselo al presidente del Tribunal Constitucional, que supongo que lo sabe. Pero yo no he estado en la reunión, claro. Pues, mire, eso ya… Sí, el problema… Lo cierto es que el problema de fondo es el que hay. Es decir, el problema de fondo es el que estamos abordando de la declaración unilateral de la secesión o de la separación de España. Entonces, estamos hablando ahora de las formas. Y las formas, desde luego, inclinan a dar poca estabilidad. Llama la atención, a mí me llama la atención mucho, pues que grupos que son capaces de unirse para buscar una alianza estratégica a la hora de unas elecciones, después no solamente son incapaces de mantener sus propias alianzas. Es decir, son incapaces de gobernar y de seguir pues un relato lógico que es lo que esperan los ciudadanos. La verdad es que es muy preocupante porque si toda esta situación de desestabilización ya en sí puede generar un efecto disuasorio, podríamos decir, para el progreso o para el futuro de Cataluña, si además nos encontramos que son incapaces de ponerse de acuerdo en quién es el presidente, pues desde luego la cosa llega ya a tener unos tintes increíbles. Estamos viviendo un proceso que creo que nos faltan las palabras. Es histórico, pero en este caso no por una historia positiva, sino por una historia o el comienzo de una historia muy desfavorable para la unión de todos los ciudadanos. Por mi parte, una única cuestión. Cuando hemos hablado de los refugiados, no sé si nos puede aclarar un poco cuál es la situación actualmente. ¿Cuántos hay en Castilla y León? ¿Dónde están siendo atendidos? ¿De dónde provienen? Vamos a ver, en este momento solamente hay cinco refugiados que están atendidos por una ONG, que por labores de confidencialidad, como pueden suponer, no es que el Ministerio nos lo ha pedido. Lo primero son refugiados políticos, como tal, tienen que tener ese carácter y están, como le digo, atendidos en nuestra comunidad. Y el resto, lo que es la posibilidad de llegar más, depende de las autoridades europeas. Nosotros, en nuestra disposición como comunidad, era estar abiertos a eso. En este caso son eritreos, van a venir eritreos, iraquíes, como ustedes saben. Pero les insisto mucho en que el Ministerio, bueno, pues datos numéricos podemos dar, pero nada más porque tenemos que guardar la debida protección. ¡Gracias!